Grupos de Whatsapp, hombres y misoginia. Ayer salió esta noticia. Se filtran los mensajes de un grupo de Whatsapp con más de 200 alumnos de Magisterio de la Rioja, donde se hacían comentarios machistas, racistas y homófobos. Muy indignadas las progres con esto que ha pasado de un grupo de Whatsapp de unos estudiantes, de unos chavales haciendo sus chavalerías. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vean. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Proere, porque las chorradas proere las cazamos al vuelo. Y vamos a hablar de la indignación magnificiente de los progres con esto de... Pues es un grupo de Whatsapp, de chavales, de unos colegas. Unos colegas que están ahí haciendo sus bromas, sus tontadas y sin más. Es que, por favor, de verdad, dan mucha vergüenza ajena estos tíos. Los progres, no los del grupo de Whatsapp, que es lo más normal del mundo y lo más sano que hay en la vida. La alegría, la felicidad. Pero no, estos son unos amargados que quieren que, pues, todo el mundo tenga su vida. Y es que resulta que luego analiza sus vidas, las vidas ejemplares de estos tipos que todos tenemos que imitar y resulta que están todos con antidepresivo. Pero vamos a ver qué pasa. Hay que partirles las bragas, hablando de las nuevas estudiantes de primero. Últimamente son muy pu... Y se pensará esta tipa y todos los progres indignados que estos mensajes son reales y literales y de verdad querían hacer eso, que de verdad querían ahí en manada ir a romper. No, simplemente son expresiones, son formas de hablar de... Oh, Dios mío, tengo 18 años, estoy súper hormonado y voy salido y qué guapas y qué apetecibles están estas tipas a las que seguramente ni voy a entrar porque me da vergüenza. ¿Os veis que eso es lo que decían en el fondo? Ya está, estaban entre colegueos y tal. Y además, que es que los grupos de tías son más o menos así. No todas, seguramente estas. Pues no, porque bueno, hablarán de Valium y antidepresivos y todo eso. Pero hay montones y montones y montones de grupos de tías que son exactamente lo mismo. Es más, entre progres, seguramente también. De hecho, es que te digo más. Pablo Iglesias tenía un grupo así de what? Bueno, de Telegram, con azotar hasta que sangrara a Mariló Montero. Es que, por favor... Y los progres no se indignaron lo más mínimo, ni abrieron expediente a Podemos, ni nada, eso era... Nada, son cosas privadas de lo suyo, de sus... No tiene, no tiene Avalo. Pero si lo hacen esos, pues entonces ya sí. Pues seguramente son estudiantes fachas de derechas y... Y de Vox. Aunque eso lo diga hasta Pablo Iglesias, pero bueno. Vamos a ver qué problemas hay en este tipo de comentarios que están por todos lados, incluso entre gente progre. Este tipo de mensajes eran de lo más normal en ese grupo de WhatsApp. Y en muchísimo... O sea, en todo el mundo eso está... Hay gente que tiene alegría de vivir, entonces... Que se llamaba Novatadas Magis Primaria. De las 200 personas, todos los mensajes que han ido saliendo eran de chicos. Y solo una chica se atrevió a decir ¿Qué asco dais? Ja, ja, ja. A ver, un ¿Qué asco dais? Ja, ja, ja. No es realmente un... ¡Ea, qué... Soy de cringe! ¿Qué asco dais? No es un... ¡Buah, pavo! ¿Cómo te has pasado? Ja, ja, ja. Es eso. Y que de 200 personas que hubiera en el grupo, solamente una dijese... ¡Hala, cómo te has pasado! Ja, ja, ja. O ¿Qué asco dais? Ja, ja, ja. Y lo cual no es nada malo. Me trae esperanzas. Me demuestra que los jóvenes no están con estas cosas. Y es que al final estas actitudes son de 50. Han aburrido. Es que es de viejo cascarrabias. Y es que los 30 parece que se han vuelto los nuevos 60. Y es que estas actitudes de estas señoras de veintipoco... ¿Qué tendrá esta tía? ¿25 o casi? Bueno, cerca de 30. No lo sé. Pero bueno, que estas actitudes me recuerdan a las charos que, bueno, que llamaban su hijo al cole. A niños pequeños, estoy hablando. No universitarios, sino niños pequeños. Y que alguno de ellos decía una palabrota. Y entonces, ¡Oh, Dios mío! No, ha dicho una palabrota. Voy a lavarle la boca con jabón porque si hice palabrotas con 10 años ¡Seguro que me sale delincuente! Pues estas se piensan que porque haya chavales que digan bromas pues se van a volver violinizadores. Es que es la misma actitud. La respuesta por parte de los chicos fue decir ¡Ya está! Ese mantra de ¡Ya están las exageradas que no entienden las bromas! ¡Sí! 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 ¡Claramente! ¡Es que sí! ¡Que que! No tengo nada más que decir. Esos chavales entienden perfectamente la situación. Y de 200 chavales entienden las bromas y entienden que se puede disfrutar de la vida sin ser así. ¡Ay, Dios mío! No nos olvidemos que estos chavales tienen entre 18 y 19 años y serán futuros profesores. ¡Bien! Está mejorando el mundo. ¡Bien! Es decir, educarán a nuestras hijas e hijos. Y seguramente sabrán lo que se puede decir delante de los chavales y lo que se puede decir en privado. Es que de verdad ¿os pensáis que los profesores son en su vida privada igual que cuando están dando clase? ¿De verdad piensas que son personas totalmente rectas, disciplinadas, que enseñan disciplina ahí donde van? Porque en clase les pagan para ello, ¿no? Para comportarse. Pero es que luego salen de ahí y ¡madre mía! Es que yo conozco varias personas que son profesores. ¡Madre mía cómo son en privado! Algunos, ¿eh? Algunos que flipas. Pero luego dentro de clase son totalmente correctos. Es que no hay problema con eso. Y todo esto me ha recordado a este episodio. ¡Hay unas putas de infamalas! Tenemos un problema muy grave con los adolescentes. No, no, yo creo que con los... viejóvenes? Los viej... ¿Progre viejóvenes? O sea, el problema no es eso. El problema no es la gente que disfruta de la vida, lo siento. En cinco años se han incrementado un 116% las agresiones exfechas por menores de edad. Pero también la mayoría por gente de fuera que no ha recibido esta educación, así que tampoco... Bueno, no sé. Hay muchos chavales que para llamar la atención, para rebelarse contra el sistema o para ir de malotes están adoptando conductas y pensamientos súper machistas. No, no necesariamente súper machistas, sino lo que vosotros consideráis que es machismo, porque ahora lo es todo. Antes, pues no era gran cosa eso, pero ahora es súper machista y entonces, pues bueno, es que ser de derecha o ser liberal o ser antiprogre es el nuevo punk, es el nuevo antisistema. Entonces, habéis conseguido que, pues, los chavales se rebelen contra vosotros porque ahora vosotros sois el establishment. Bueno, hay muchos hombres que no están entendiendo que el mundo ha cambiado y no es que esté cambiando, es que ya ha cambiado. Dar un beso sin consentimiento no es un piquito efusivo, es una agresión. Ay, Dios mío, a ver, eso de que el mundo ha cambiado, bueno, os habéis agrupado entre vosotras las personas que, bueno, y entonces habéis querido imponer vuestro pensamiento a todo el mundo y que todo el mundo se comporte exactamente de la misma manera, quitando, pues, muchísimos otros criterios que antes se tenían en cuenta, como, por ejemplo, pues la relación que había entre dos personas si se había en un contexto ya que hiciera que no hiciese falta pedir todas las cosas explícitamente porque entre parejas pues si una persona da un beso a la otra pues se entiende, ¿no? que ahí pues hay algo y que hay determinadas características que hacen que eso sea leído ya y entendido por ellos como algo bueno y correcto. Ahora quitáis todo el contexto y os pensáis que cualquier acto es como si un desconocido os lo hiciese a vosotros y como vosotros no aceptáis pues entonces pensáis que nadie aceptaría eso y bueno habéis liado una impresionante porque es que os falta una empatía madre mía. Que un grupo de chicos en masa salgan por las ventanas a gritar salid de la madriguera no es una broma. Sí lo es, sí. O sea, tú no decides lo que es una broma o no. Es quien hace la broma quien decide si es una broma o no. O sea, son ellos los que deciden si lo hacen en serio o si están bromeando. Tú, aquí, no pintas nada. ¿Es acoso? ¿Es intimidación? No. No, acoso no puede serlo porque acoso es hacer algo retiradamente. Hacer un acto por muy despreciable que sea no es acoso. Ya de base. ¿Intimidación? No, porque se lo tomaron a broma. Tú no decides si es intimidación. Deciden las personas que reciben ese acto. Si a esas personas les parece broma porque están en ese juego entonces no es intimidación porque no les intimida. Y da mucho mal rollo. A ti. Pero a los demás pues no porque aceptan las bromas y las entienden y disfrutan de la vida. Tener un grupo de WhatsApp donde sueltas barbaridades sobre mujeres y gays no son novatadas. No, son chistes. Las novatadas no es eso. Eso es organizar la novatada. No has entendido mucho de qué va la vida, ¿eh? Es machismo y es homofobia. No, es broma. Es broma. No va en serio. De verdad. Y encima, en este caso, cultura de la violación. ¿Algo más? ¿Están en oferta las cosas que pueden ser eso? O sea, pon más. ¿Alguna cosa más? ¿Te puede ocurrir que de verdad repetir siempre las mismas cosas? Añade. Añade más. Sí, total. Sale gratis inventaros chorradas así. Añade cosas. También podría ser racismo. Especismo también. Porque las llama zorras y eso es especista. Podría ser anestesista también. Yo creo que si las lo suficiente lo encuentras, ¿eh? Tú dale vuelta. Seguro que lo encuentras. Bueno, añadele... Déjame de más. ¿Para que haya variedad? Quiero lanzar dos mensajes. A ver. Para todos los tíos que hacen esto. Ya basta. Ya basta, ¿eh? O sea, como a ella no le hace gracia, nadie puede hacer ese tipo de bromas. Porque ella ha decidido lo que se puede hacer y lo que no, ¿eh? Que quede claro. No hace gracia. A ti. A ellos sí. Por eso se ríen. Ni eres guay ni eres rebelde. No sé si eres guay. Eso no lo sé. Pero rebelde sí que eres. Porque te están diciendo que no puedes hacer eso. Entonces, si lo haces, te estás rebelando contra ella. Es así de simple. Lo único que estás haciendo es ejerciendo violencia. No, no. Porque es un mensajito. Y son letritas. Las letritas no salen de la pantalla y te atacan. Así que no puede ser violencia. Y dos. Para todos los tíos que estáis en estos grupos de WhatsApp, que veis estas cosas, que escucháis estos comentarios, tenéis que hacer algo. Es muy importante que señaléis estas conductas. ¿Por qué es importante? En serio, ¿por qué es importante que se acaben estas bromas? Esta gente te hace una falacia de pendiente resbaladiza que dice que se empieza haciendo bromas y se acaba exterminando a los judíos. No tiene sentido alguno, pero ellos lo piensan. Aunque no haya conexión ni nada en la cultura de la violización empieza con esto y luego se acaban justificando. La gente sabe diferenciar entre una broma y lo que no es broma. Y ya no solo es no reírle las gracias o no seguirle el rollo, es hacerles ver a estas personas que todo eso ya no tiene cabida en esta sociedad. Porque lo diga ella, así de simple. Si a ella no le hacen gracia las cosas, ya no se pueden hacer. Estos progresantes defendían la libertad de expresión y todo eso. Ahora ya, madre mía, se han convertido en una cosa tan amargada. Dios mío, pobrecicos. En serio, hay dos opciones en esta vida por lo visto. O te vuelves un amargado que todo te parece mal y que no permites nada a nadie o disfrutas. Luego miras las tasas de depresión y todo este tipo de cosas y es que están en este grupo de forma masiva. Así que tampoco es que el ejemplo de vuestra vida llame mucho la atención y atraiga. Así que como sois el resultado de las cosas que hacéis y de cómo os tomáis los actos en general y luego vuestra salud mental es el resultado de cómo os tomáis todo y lo que hacéis, no me convencéis, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, suscribíos, un saludo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.